CW45 Difusora 33, transmitiendo en su frecuencia de 1390 kilociclos, amplitud modulada. 33, Uruguay. Nuestro sitio en internet, www.difusora33.com.ui. Difusora 33, tu compañía siempre. Camina alegre todas las mañanas, la caravana multicolor. Grabos varones por los caminos, bajo la lluvia o ambiente son. Son los ciclistas, porque ellos quieren siempre algo hermoso para querer. Desde ahora, Runtas de América por Difusora 33. Ya que deben ser, ya comienza el pedalear de un evento internacional. Metro a metro, milla a milla. Entraremos en la retransmisión junto a los colegas de CX30, Radio Nacional. En el 2019, el municipio de Vergara sigue inaugurando obras hacia los 116 años de la ciudad. Para viajar, trabajar o simplemente pasear tranquilo, Luis Gadea Alineaciones. Un trabajo hecho con precisión que lo respalda la tecnología y nuestra experiencia. Simón del Pino 392-099-8938-672. Por temas legales, consulta al doctor Fermil Maldonado, abogado, penalista, laboral. Atendemos de lunes a viernes en Freire 1291-099-850-991. Sanitarios, materiales eléctricos, están en la tornillería más completa de 33. Están en Torniferri, Olimar. Ahora el nuevo local, La Valleja y Meléndez. No te sientas solo. Electro Gadea te acompaña ofreciéndote materiales eléctricos y de iluminación. Te esperamos en Juan Antonio La Valleja 1162 o por el teléfono 4452-1920. No, no, no te compliques con la bicicleta. Bicicletas Miravalles te soluciona reparación y service. Estamos frente al volumen a la cumparsita. En Los Herreritos nos preparamos para la próxima temporada. Contamos con salamandra y para pedalear bicicletas en todos los rodados. Los Herreritos, Meléndez 1379, teléfono 4452-2841. Todo tipo de caños, incluyendo para saneamiento, columnas de distintos tipos y medidas, embebederos el que necesite, urnas para reducción y muy pronto macetas y macetones. Fábrica de Hormigón Olimar apoya también a la Federación Ciclista de 33. Ruta 8 en el repechito de Caminera 4452-1987. La Intendencia Departamental de 33 le da la bienvenida a Rutas de América, saludando a participantes y organizadores. Esta es la semana de los 141 años de Santa Clara de Olimar. Hasta el domingo 10 de marzo. Y todos los días, espectáculos. Te esperamos, municipio de Santa Clara. La Federación Ciclista de 33 agradece a las siguientes empresas su colaboración para la participación de la delegación en Rutas de América. Intendencia de 33, CR Nutrición, Empresa Platero, RIT3 Distribuidora, Rodrigo Repuestos, Bimbo Uruguay, El Cabezón Electricidad, Lubricentro Obelisco, Los Cerreritos, Lida, Frutalantia, IAC, Habitat Obelisco, Tenislantia, Fábrica de Pastas 33, Maná, Carnes del Este, Calvo Automóviles, Hugo de Arroza, Petrobras, Los Rojos Corren con Bicicletas Bianchi, Computec, Taller de Chapa, Clavijo, Academia Choferes Solimar, WOC, Complementos Nutricionales, IEGA. Tenislantia Deportes y Tiempo Libre, Últimos Días de la Super Liquidación, Verano 2019, 20, 30, 40% de descuento, en caja. En Santa Cruz Repuestos, Baterías Dina Ball, Transmisiones para motos Poyerita en super oferta. Equipo de lluvia, 1,150 pesos, Santa Cruz Repuestos, Miranda Casi Sarandí. Siempre servicio de compañía, ahora convenio con socios de Adeon, por 130 mensuales, pintos y mieles y beneficios de Núñez, EGA y Codet, teléfono 44-520-0707. Distribuidora González de Mezquita, se escapó del pelotón, confía en Breslito Gómez, y yerba en la pausa. Usted nos conoce, pedidos al teléfono 4452-5207. 5459-20. Evolution. Evolution. Somos una empresa en constante movimiento. Excavaciones, nivelación, movimiento de tierra y canales. ¿Qué le vienen los cascos azules? Bueno, comienzan a apretar, sí señor. Nos vamos adelantando para el emmanaje. Adelante con Catibelli, Catibelli. Venimos a estudios con Cooperativa Caxo. Jorge Strauss destaca para el día 20 de marzo, su feria mensual en la Fomento de 33, se inscriba con tiempo, Meléndez Pickerman, 4452-2415. Hace años, le pusimos la marca a los cueros y la lana, y ahora también las raciones, las ales minerales, los fardos, tienen nuestro sello. El de Barracada Rosa, Barracada Rosa, Ruta 19, casi 8099-853-358. La venta ya está decidida, y si no ha sido aún con quien venderle, recordamos que el doctor Jorge Echeverry operó en negocio en el campo frigorífico y por pantalla, y desde 33 para todo el país, su feria 1326-099-29-5747. Escritorio Leonardo Silvera y compañía local Gigena en Nicobache, jueves 28 de marzo, remate inaugural, 600 vacunos a la fecha, y se va la primera preferencial de terneros, 300 o la marca, y en abril, martes 30, la revancha de terneros, por pantalla o en la pista, venta con plazos especiales, remate opcional, al kilo o al bulto, adelante la venta total de su lote, remata, escritorio Leonardo Silvera, con el martillo de Mauricio Castro, y volvemos a casa. Van a estar haciendo ciclismo, uno que lo conoce desde hace más de 40 años, sabe quién es, siempre sonriente, sin lugar a malas palabras, sin estar enojado jamás, ese es él, el que le ha dado la mano a muchos en este país, y que es reconocido en muchos lugares. Estuvo trabajando para la gente del Villa Teresa, estuvo trabajando para la gente del España La Paz, hoy está aquí, adentro del pelotón principal, porque, y trabajando para el Fénix, tiene razón Ascano, pero la Cobra nunca retació estar acá, siempre dando lo mejor de sí. Por eso, Cobra, quiero homenajear también a todos los ciclistas que conocí, al ingeniero Ricardo Caleri, segundo en Ruta de América del año 1980, a Wilfredo Zapía, que fue presidente de la Federación Ciclista de Durazno, a tantos, a Luis Alberto Rodríguez, que ganó la Vuelta Ciclista del Uruguay, allá por el año 1946, es decir, que hay una larga historia de ciclistas de Durazno, y creo que hay que representar al pájaro Eduardo Camarano, el hombre que hoy está viviendo en Sarandí del Ciclista, pero que es del propio departamento de Durazno. Por eso, con el corazón en la mano, mi saludo para todos ellos, y el saludo para el querido Cobra Pérez. A auspicia Antel, la empresa de comunicaciones de los uruguayos, ahora sí se dan palos, Freddy, Sergio, ahora sí, mirá, Cerro Largo, San Antonio, Ciudad del Plata, a los palos vienen, ¡Salud Cobra! Para ti también, hace tantos años los conocemos, y bienvenido a la denominación de esta primera etapa, de la sexta etapa, o primer tramo de la sexta etapa. Señores, Ciudad del Plata, San Antonio, Cerro Largo, comando en la punta. Y nunca más acorde la frase del general La Valleja, de Gabriel La Valleja, carabina en la espalda, y sable en mano, salimos a jugar este final de la primera parte, porque de acá, cobra vital importancia los seis segundos del final. Los hermanos Fernando y Robert Méndez, Jorge Soto, por Ciudad del Plata, está el San Antonio, con Richo Mascarañas, Carlitos Cabrera, y Alain Reyes, Cerro Largo, se pone, el trencito con Agustín Moreira, Jorge Jacinti, el Piojo, la presa, y Giovanni Fernández. Vamos a cruzar el puente sobre el arroyo Villa Foas, una referencia en el camino. El camino del Ministerio de Transporte y Horas Públicas, Uruguay en marcha. Falta un kilómetro para el embalaje, que será realmente espectacular, el embalaje del premio Simba Calvo. Sí, señor, premio de la Simba, se viene el gran pelotón. Este no es bonificado, pero también importa. Para ir a 83 kilómetros de competencia, habrá faltar 24 para el final. Seguramente que de aquí al más muchos durandenses habrán adelantarse en el camino, para venir a observar el pasaje de la caravana de ruta y el homenaje a uno de esta ciudad como el Cobra Pérez. Anuncia supermercado Marisol, donde comprar y ahorrar delta del Tigre Ciudad del Plata. Se coloca el incomendio del Fénix Pablito Anchieri, de Cruciclista Carmelo. No, perdón, Ernesto, no dejemos fuera del tintero a Pablo Troncoso, gran trepador. Rodando, rodando, con especial en la bici con más futuro. El Icuarachichú se coloca también a esta etapa de Embalador Este. Y Anderson Maldonado, líder del premio Simba, Camus Segundo, la general. Vamos a ver, porque hay gente que quiere venirse hacia adelante. Se están moviendo de izquierda a derecha, derecha a izquierda. Y ahora cerraron la escalera contra los pastos de la derecha. Jorge Pablo Rodríguez, el pibe, de Juventud de las Piedras, también está en carrera. ¡Atento, Julián, que allá se viene! Aparece el Anderson Maldonado, lo trae. Rubén Hernández en la punta de la ciento de la escalera. Se mueve también. El Ciudad del Plata te cambia, pero solo por cariño indumentario deportivo. Si saquean de izquierda a derecha, segunda meta volante está, por el premio de la Simba. Pasa el saludo para Oscar Robert Pistural en la instancia. ¡Atención! Se viene lanzado a fondo. Si saquean de izquierda a derecha, a ver quién viene a buscar. Aparece Jorge Pablo Rodríguez. ¡Atención! ¡Ahí está Jorge Pablo Rodríguez! ¡Jorge Pablo, sí señor! ¡Ahí está! Para Jorge Pablo Rodríguez, la segunda para Caixa Aguilar, la tercera para el topo, la cuarta, Gabriel Ochoa, la quinta. ¡Para atención! Sergio Carapurí, ahí están los hombres. ¡Aparece un poquito más adelante, Pancho, a ver si tiene ubicado a Matías Fresa! ¿Y lo que está Matías ahí? ¡Sí señor! El de la... eh... Vegas de Granja. Matías a la empresa. Está Jorge Jacinti. ¡Dale un poquito más! Amigos oyentes de Radio Ciclismo, con el sabor de Dolce María. Acá está el grupo. Está Fresa, sí señor. Está Jacinti. Está Agustín Moreira. Está Banderlei Melchor. Pablito Troncoso. Y está, insisto, el Vaya Blanca. Está Jorge Pablo Rodríguez. Está Oscar Araujo. Que son los dos que vienen cerrando la fila. El pelotón principal. Todos por la derecha. Cuando se ha cortado el grupo. En tres, cuatro partes. Vamos Pablo. Venimos a estudios con Cooperativa Caxor. 33 algo me grita. Corridel, tres en treinta y tres. Miércoles trece de marzo, quince horas en la fomento de treinta y tres. Don Alfredo de Tedesco. Monzón Chico de Sáenz. Y San Gerardo de García Pintos. Setenta y cinco carneros planteleros y de campo. Todos tatuados y con datos de EPD. Flete gratis y seis meses libres. Rematan, escritorio Jorge Strauch y Miguel Ángelismendi. Corridel, tres en treinta y tres. Sangre de campeones. Desde que rincón lejano llegó aquel que te cantó. El registro les hizo más diez en un lugar, Julio Di Filippo, que además cuenta con todas las tarjetas. Meléndez, Esquina Rojas. Este domingo, diez de marzo, anunciamos la reapertura del local Dol Modesto, en Vergara. A la fecha son cincuenta lanares, ciento cincuenta aves y veinte cerdos generales. Además, productos de chacra, quinta y artesanales. Útiles, mobiliarios, hay de todo. Camino de tránsito pesado. Por informes, en Vergara, al cero noventa y ocho, tres cuarenta, seis veintiuno, Huacán, treinta y tres, al cero noventa y nueve, ocho cinco, tres, doscientos cuarenta, de Sergio Silveira. Piques, postes, porteras, cepos, mangueras, venta de madera, un lugar, madre de la floresta, líder en la pendiente rural, cuarenta y cuatro, cincuenta y dos, treinta y cinco, setenta y seis. En la ruta de América, y son más de cuarenta, y son más de cuarenta. ¿Cuántos cabezudos? ¿Se acuerda que cuando era niño los cabezudos asustaban algunos? A mí no. A mí nunca me asustaron. Motomóvil, Sidra y Cóctel, Julio, veinticinco, ahí está en la coccoa, ahí está, la zona caliente de la carrera con Odale. El móvil dos, espero su convocatoria y seguramente, ya arribando al punto terminal, en las puertas de la Intendencia de Durazno, así trabaja, Radio Ciclismo. Venimos a Estudios con Cooperativa... Tenislandia Deportes y Tiempo Libre, últimos días de la superliquidación, verano dos mil diecinueve, veinte, treinta, cuarenta por ciento de descuento, en caja. En Santa Cruz, repuestos, baterías Dinabol, transmisiones para motos Poyerita en superoferta. Equipo de lluvia, mil ciento cincuenta pesos, Santa Cruz, repuestos, Miranda, Casi, Sarandí. Siempre, servicio de compañía, ahora convenio con socios de Adeon, por ciento treinta mensuales, pintos y mieles y beneficios de Núñez, Ega y Codet, teléfono cuarenta y cuatro, cincuenta y dos, cero siete, cero siete. Distribuidora González de Mezquita se escapó del pelotón con fiambres Lito Gómez y yerba la pausa. Usted nos conoce, pedidos al teléfono cuatro cuatro cinco dos cincuenta y nueve veinte. Evolución, Evolución, somos una empresa en constante movimiento, excavaciones, nivelación, movimiento de tierra y canalizaciones. Capacitamos a nuestro personal constantemente, sumado a la experiencia, nos permiten brindarles desde treinta y tres para toda la zona, un servicio de primer nivel con maquinaria de última generación. Contamos con tres excavadoras de veintidós toneladas y retroexcavadoras con almeja y extensible. Solicite su presupuesto al cero nueve cinco seiscientos cincuenta y dos ochocientos ochenta y ocho. Evolución, movemos tu tierra. Automatizamos todo tipo de portones, fabricamos rejas, archas, escaleras, herrería Aguirre, Luciano Macedo, dieciséis, diez. El madera todo, leñería, hormiga, astillas, rolos por metro, talas de árboles, consulte al cuarenta y cuatro cincuenta y dos setenta y siete sesenta en barrio veinticinco. Barreto, motos, repuestos, reparaciones, accesorios, trabajos rápidos y garantidos, servicio oficial Sanela, doctor Cachairo, catorce setenta y uno, entre reventos y rodo. El asado, el chorizo, la picada, corderitos, mamones permanente, en carnicería, goma, goma, atracio, sierra y ruta ocho. Frutas y verduras de calidad en el Mimoso, Merentes, ocho, uno, tres, bis, envíos, cero, nueve, uno, dos, siete, uno, cero, ocho, cuatro. Hubo recorte, hubo recorte presupuestario en el grupo de vanguardia, si escuché la llegada, el móvil número dos, así está, ya pronto, el oyente de la ciudad de Minas, está nuestro compañero Julián Liencre, te paso a escuchar, adelante, Catibelli, Catibelli. Gracias, amigos oyentes, cabecera de la segunda etapa, cuadragésima octava edición de rutas de América, José Enrique Rodó. Y Valle Ordóñez será el punto final, lo verán desde lejos, cuando ingresan al reloj van a ver el común, lo que van a definir, amigos oyentes. Minas volcados a la calle para presenciar la llegada de estas rutas de América, adelante, con Catibelli, Catibelli. Último 5.000... Ya comienza el pedalear de un evento internacional, metro a metro, milla a milla, rutas de América en Oriental. Rour, rour, rutas de América, el valor, rutas de América, el tesón, rutas de América en Oriental. Y con aquella frase tan particular, te he furtado, como restos de un naufragio. Venimos a estudios con Coopertiva Caxon, el crédito a tu alcance, teléfono 2903-3390. Casmu, más cerca de tu vida, el país primero siempre. De este a oeste, de norte a sur, Impresur, artes digitales, artes gráficas y serigráficas, presupuestos, impresura.gmail.com, 091-94-3878.